Algunos hechos que han acontecido acá en la Altagracia, uno de ellos es la muerte de dos cuatreros que fueron sorprendidos en fraglante delito. Saludos. Sí, buen día al pueblo higualano y a toda la sociedad dominicana. Ciertamente, el 27 de la noche, en la madrugada, tuvimos un enfrentamiento con una persona que fue sorprendida en fraglante delito, decuartizando una vaca. Hacía días que estábamos detrás de ellos, dándoles seguimiento, ya que estaban acostumbrados a eso. Se le ocupó a uno de ellos un revólver, al otro se le ocupó un machete. También se ocupó el animal decuartizado en cuatro pedazos, con todo y de cuero, ellos nada más lo pican, le mochan la cabeza y se lo llevan, en cuatro pedazos. También fue apresado el domingo unos jovencitos quitándonos una pasola, el fragante delito, ya se han ocupado unas dos pasolas. También el viernes, jueves a viernes, la semana pasada, se apresaron uno de los elementos que estaba siendo buscado por el atraco cometido ahí en la recesión de un hotel, ahí en Bávaro. También fue apresado uno de ellos, se le ocupó una pistola con un cargador de 30 en Santo Domingo, mediante allanamiento. Estamos detrás de unos cuatro más, cinco más, entre ellos un empleado del hotel, que fue el que ubicó todo. ¿Y qué se trajeron ahí? Ahí se trajeron dinero en efectivo, una caja fuerte y amordazaron unos empleados ahí. ¿En una recesión de un hotel, dice usted? Sí, en una recesión de un hotel. ¿En un hotel turístico, en un hotel de renta, maneja, cuál tipo de... Un hotel turístico, en una recesión ahí, el área de recesión solamente, los empleados, unos tres empleados, pero ya se descubrieron y están todos identificados, y hay unos presos ya, uno de las cabecillas. La jipeta ocupada, se le ocupó una pistola. ¿La cantidad de dinero? Unos 200 mil y pico de pesos. Según él, y la denuncia es lo mismo. ¿En el caso de los cuatreros hay otras personas que están siendo buscadas? Estamos buscando otros, otros. Al igual que personas que se dedican en vehículo a transportar las carnes robadas después que pican los animales. ¿Ciertamente los heridos fallecieron ahora después? Sí, fallecieron ambos. ¿Y la gente que compra esa carne? ¿Porque alguien la compra? ¿No hay ladrón, sin comprador? ¿Qué le pasa? Estamos haciendo la investigación del lugar para determinar cuáles son, y hacer lo mismo que hicimos con lo que compraban los chivos y los ovejos robados, en Romana, que lo allanamos, y les solicitamos medidas de cohesión. ¿Ya fueron identificados los fallecidos, los cuatreros? Hay uno que solamente sabemos que se llama Rafael, que es un reconocido cuatrero aquí, que es de Santa Clara. Y el otro es un haitiano ahí que ya está siendo identificado por el mayor Ramón. Tenemos el conocimiento de que ustedes llevaban varios días detrás de estas dos personas, amaneciendo inclusive en los montes. Teníamos unos cinco días fijos, de noche, amaneciendo todos, en diferentes equipos, detrás de ellos. Pues tenían la información allá que se estaban dedicando a eso. ¿Y con relación a una mujer que le quemaron su vivienda? Eso fue ahora, en la mañana. Ya estamos haciendo los negatores e identificamos al joven. Fue parte de la vivienda que le quemó, le echó combustible. Estamos atrás de él ya. ¿La intención de por qué lo hizo? Aparentemente por celos. ¿Y dónde fue? Todavía estamos indagando, ahora que estamos enviando la policía científica al lugar y el técnico explosivo. ¿Cómo le están hablando del buen trabajo y de todas las respuestas rápidas que está dando el Departamento de Investigación acá en la Alcagracia? Siempre hemos tratado de hacer la cosa bien y de darle respuesta a la sociedad como se lo merece. Que para eso es que nos pagan, somos servidores públicos. Y para eso es que el Estado nos paga. Para dar respuesta y enfrentar la delincuencia en el terreno que ellos entiendan y como ellos entiendan. ¿Los atracos, Beliares, diferentes horas de la madrugada cuando los teneros van a trabajar? Estamos justamente haciendo unos descensos de dos elementos que se dedican a arrebatarle celular y cartera a las jóvenes. Aquí en el centro de la ciudad tenemos el área, no les vamos a decir cuál es el área. Para cuando hagamos contacto con ellos darles su respuesta. Gracias, gracias. Un placer.